Hubo un accidente allí en el camino y mi compa no llegó pero aquí lo tienen por ustedes solitos ¡Ánimo compa Chuy Lizarraga! ¡Yale! Si por mí conociste las nubes allá te subí También supe bajar y hacia el suelo No más para que sepas Cualquiera se tumba del trono Hay una rola que me gusta más chinde usted y quiero que me haga el favor de cantarla ¿Pues hay que cantarla? Sí ¿Cuál va a ser? Quiero confesarle a toda la gente presente en esa noche que yo Me ponía unas borracheras cuando andaba en la banda El Recodo escuchando a mi compa Chuy Lizarraga Y cantaba un chingo una rola que decía Pero un día me iré Y tendrás Oiga, esa también Está bien perra Ya está, dice Atravesaré tu alma Con mi espada Y tendrás mi olvido Llegará mi olvido Se hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido